Ella va a casa de Joey, pero no sé si va a los jóvenes o si va a los bebés. En bici. No se quiere venir para mí. No, como si no se quiere venir, su problema es. Claro, el cuerpo es el. ¿Yo me duele? Sí, sí, me duele mañana. Yo te tengo trabajo temprano. ¿A qué hora tú vas mañana para casa de él? Bueno, ¿quieres que yo te llevo? ¿Quieres esperar que yo te voy a ir? Déjame echar a qué va a hacer. ¿Tú qué vas a hacer, Chávez? No sé. ¡Joder! ¡No! ¿No hay que no puede ir con ellos? Porque Adrián no va. Sí, Adrián va a ir. No viene a estar acá. ¡No, no voy a ir. Sí, Adrián va a ir a ir a la escuela. Bueno. Y entonces después ya ver la línea de nada. No, no, no le hagan cuatro. ¡No! Pero me suédo tener. Yo le voy a ir con el chico de la mano de cualquiera de aquí, pues vengan a buscar. Sí, bueno, no sé si me hacemos el tambor.